La puerta para pasar para el otro lado. ¿Había algún puente elevadito? Por ahí. Ah, no había puente elevadito. Gracias al Grupo Popular de nuestro Ayuntamiento de FEA. Ya habéis visto que no hemos tenido un recibimiento institucional, como suele pasar en nuestras visitas. Bueno, me lo he hecho. Pero, medio, si el Grupo en la Contra, en este momento, que es el Grupo Popular, nos ha recibido. Y nos ha apoyado. Y nos apoya en la reivindicación. Entonces, yo creo que es por parte de Promonumenta nuestro agradecimiento, nuestro sincero agradecimiento. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a ver, ¿explicáis? Pues esto es el foso de protección que rodea casi la mitad. Porque la zona allá no lo necesita porque está el río. Entonces, pues el acceso, creemos que siempre estuvo ahí. Que sí que es verdad que no se encuentra dividido. Cuando empecemos a subir, sí que se ve por la otra zona. Y, pero vamos, que sería todo uno, seguramente. Y aquí sí que se ven, por ejemplo, restos de una antigua muralla, pared, desde todo el lado. Y esto se supone, se presupone... Lo que pasa que con tanta maleza sí que está como oculto. Sí. Pero sí que habría aquí, parte del muro. Sí, sí, sí. Si se fijan, el sistema constructivo del muro que se ve por ahí, hay que dar un sillar. Muro de las lamentaciones. Es distinto luego al de la torre. Pues se supone que este muro sería más antiguo. Más antiguo que la propia... El muro sería más antiguo. Y después el castillo más moderno, por decirlo así. Sí, la torre es del siglo XV. Ah, ¿y el muro? Hubo varias cosas constructivas. Y hubo un castillo, aquí hay castillo desde el siglo X y luego anteriormente un castro. Un castro vacío, lo que os conté antes. Claro, el éxito arqueológico pues tiene que ser bastante importante. El castillo fue destruido en tiempos de Pedro I. Primero, entonces se supone que siendo otro sistema constructivo que además luego desde el campo río abajo se ve muy bien. Se supone, yo entiendo que será del castillo anteriormente. Por lo menos se diferencian dos etapas de construcción. Luego desde el campo río sí que se ve lo que más se conserva. ¿Vais a bajar abajo también a una vuelta o no? Pues no lo sé. Sí, 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 sí. Es que desde abajo realmente... No, vamos a ver el puente medieval, vamos a ver un poco en la viña, ¿eh? Porque el puente medieval también necesita un repaso. Desde ahí también tiene una visión... Y se ve espectacular. Sí, pero de todas maneras la espectacular. Yo la vida que más me enamoro es desde aquí, desde el río. Y ya vamos a ver el problema que ofrece el río hacia Lotero del Castillo. Ya. Que según la geóloga nuestra de Promonumenta y de la plataforma está documentada. Esto es las obras de consolidación de un jefe. Luego entramos por dentro, que sí que está abrazado entero. Toda esta zona de aquí está abrazada entera. ¿Estás al lado? Que esto es... Claro, han sido unas obras de consolidación de urgencia. Lo que venimos hoy a reclamar aquí es que se siga, se continúe con la puesta en valor de este castillo y de la Villa de Cea. Bueno, no sé si os he presentado. Bueno, ellos son Javi y Noelia que forman la plataforma por la defensa del castillo de Cea. Que Promonumenta fuimos... Yo personalmente contacté con ellos a través de la red social. Y de ahí forjamos este proyecto que hemos llevado a mano conjuntamente. Y que sabéis que estamos luchando durante cuatro años. Bueno, Noelia os explica un poquito. Bueno, os explico un poco de cómo surgió la plataforma. Pues yo soy de aquí, de Cea. Entonces, pues nada, al final ibas viendo que iba pasando el tiempo, ¿no? Y te vas acostumbrando a ver que se caen a piedra, mañana se caen dos. Entonces, junto con Javi, que es mi pareja, pues... Y que le encantan los castillos, pues... Decidimos que, yo que sé, que igual había alguna forma de parar esto. Y, pues yo que sé, la forma más rápida, ¿no? Son las redes sociales y creamos una plataforma. El 3 de mayo del 2012. Ya casi hace cuatro años. Entonces, pues yo que sé, empezamos a difundir lo que nosotros pensábamos, ¿no? Que era una forma de poder consolidar esto. Y, pues poco a poco nos dedicamos a poner quejas en la Junta de Castilla y León. Porque al final ellos son administradores de nuestro patrimonio. Entonces, no podían hacer ojos ciegos de lo que estaba pasando. Entonces, ellos nos respondían. También, pues, nos dedicamos, pues, a poner... Bueno, hablamos con nuestro alcalde lo primero. El primer día que yo vine a CEA después de esto, yo me dirigí a él y le dije quiénes éramos, qué estábamos haciendo y qué queríamos. Él, en todo momento, nos dijo que teníamos su respaldo para lo que fuera necesario. Que luego nunca ha sido factible ni real. Pero, bueno, él sí que se comprometió. Psicológico. Entonces, pues no, ni psicológico, la verdad que no. Ni casi. Y doy fe. En el respaldo se quedó de mi espalda. En la respalda. Sí, entonces, entonces, nada, nosotros nos dedicamos, pues, a poner quejas en la Junta de Castilla y León reclamando, pues, a lo que creíamos que teníamos derecho. Y en nuestro ayuntamiento. En nuestro ayuntamiento también, pues, les hacíamos un escrito exigiendo que, pues, que se tomaran medidas de urgencia, que se prohibieran los accesos. Por lo que pudiera pasar, porque justo debajo tenemos una zona de baño infantil en verano. Entonces, pues, nada, las respuestas eran que, bueno, nos iban dando largas y nosotros empezamos a indagar un poco en cuál era el tema de la propiedad. Este castillo, bueno, yo recuerdo de ser pequeña, ¿no? Y se hizo una fiesta un día en el pueblo y era porque la familia que lo poseía, pues, nos lo donaba el pueblo y el pueblo lo aceptaba, ¿no? Entonces, aquel día hubo un pincho y hubo una placa, de hecho, que se puso en la plaza, en la entrada de la plaza, que posteriormente fue quitada, pero fue quitada porque el señor que arregló su fachada, pues, la descolgó para poner ladrillos o yo qué sé, y está en la Junta Vecinal. Pero sí que es verdad que el pueblo aceptó la donación de CEA. Que nosotros hemos visto la donación que se hizo, pues, eso, ante los miembros del ayuntamiento en papel timbrado y con el juez de paz del pueblo. Bueno, entonces, nosotros, pues, hemos luchado porque, pues, porque la Junta Vecinal del pueblo, porque reconozcan que es nuestro y que solo con un titular se puede intervenir. Bueno, aún así hemos seguido, hemos seguido indagando y, bueno, salían, pues, litigios entre la familia y la Junta Vecinal, entre la familia y el ayuntamiento, ninguno se ponía de acuerdo, cada uno alegaba sus cosas para quitárselo de encima, ¿no? Y, nada, ya lo último fue, yo creo, lo del procurador, ¿no? Bueno, estuvimos poniendo muchas quejas y ya este año, el 2015, decidimos poner una queja en el procurador del común. Pues, exponiendo todo lo que estaba pasando y que, pues, que él diera una especie de veredicto, que aunque no sea algo con un valor legal, pues, yo qué sé. Y, nada, entonces él sí que pidió explicaciones a la Junta de Castilla y León y al ayuntamiento de CEA. El ayuntamiento dijo que iba, que se comprometía a vallarlo, como veis, bueno, como veis no, porque estos son de las obras, pero que se comprometía a prohibir los accesos. Y la Junta de Castilla y León fue cuando nos sorprendió con que la carta que nos escribió era que se iban a tomar medidas, que se iban a intervenir con carácter urgente, al margen de la titularidad. Entonces, pues, nosotros nos dio una alegría muy gorda porque, al final, era lo que nos estaba parando. De la titularidad, llamaba mucho la atención que no solo era el castillo, era el castillo y un terreno, 30... Unos terrenos aledaños. Claro, todo esto es... Sobre los que, curiosamente, se ha intervenido urbanísticamente. Todos esos terrenos el pueblo sí los utiliza, o sea, sí los utiliza y los reconoce. El cementerio, por ejemplo, está en terreno. La zona de baño. La zona de baño. Bueno, de hecho, en esta parte hay instalada luz. Claro. Eso lo instala el ayuntamiento. Hay árboles que... De alguna manera, el ayuntamiento siempre ha reconocido la titularidad de lo que le ha interesa. De la Junta Vecinal, eh, de la Junta Vecinal. De lo que le ha interesado. El castillo, ¿por qué no le interesaba? Pues porque era, o pensaban algunos quizá, que era más un problema que un atractivo turístico. Lo veían como algo, pues, medio en ruina, cayéndose. Entonces, incluso había... La conciencia que tenemos aquí. Había miedo, pues, a ver si se cae una tela a la cabeza de alguien y a ver quién se hace cargo de esto, en fin, estas cosas, ¿no? ¿Puedo...? Con respecto al presupuesto, me parece mucho dinero ahí para poca obra, ¿qué es lo que se ha dicho? Bueno, luego lo vemos desde abajo. Yo no entiendo, yo no me dedico a esto, yo no sé cuánto cuestan estas cosas. Sí que te puedo decir que estuvo... Es que, es que, con ese dinero se hace uno, un palacete, muy cojudo, ¿eh? Ya, pero empieza, uno ve el proyecto, el otro no sé qué, pues yo no sé cuánto queda luego realmente. No, la verdad es que... No, pero vamos a ver. La grúa que instalaron aquí, que han hecho que hacer gente, la más alta que han instalado... Sí, hay que verlo por otra parte. Hay que ver las gotas, hay que ver, efectivamente. No, 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 no. Sí, lo hemos puesto todo. De todas formas, los concejales sí que tienen los papeles. Sí, sí. Solo el alquiler del andamiaje que tuvimos por todas partes, con todas las paredes. Los concejales... El alquiler del andamiaje, ¿a cuántas tendríamos? Sí, sí, sí. Bueno, pues, pasó que... 18.000 y luego alquilar el andamiaje durante todo lo que tenía. María, pregunta que al final que pasó uno. Ellos hicieron cargo de las obras y de repente de la noche a la mañana empezamos a ver que había movimiento en el castillo. Ese de repente es en realidad a raíz de otra intervención de Promonumenta en Sarracín, en Megadeva, al cárcel. Allí se produce una reunión en la que se da por concluido el proyecto de... No sé si habéis visto el castillo de Sarracín. Son unas obras de urgencia también, una intervención y después de una gran lucha allí de Promonumenta. 16 años luchando en Sarracín. Hacenderas, ahí sí con mucha colaboración de la alcaldesa del pueblo. Entonces en aquella reunión, que creo estaba Colin, por ejemplo, entre otros, Nino. Y Marillo, estamos juntos. Bueno, participan también miembros de la Junta de Castilla y León. El director general de patrimonio, Enrique Sáenz. Y la arquitecta de tal, ¿no? Y se les dice, hombre, está muy bien lo que se ha conseguido aquí, pero en CEA tenemos un tema muy importante, no sé. Y bueno, parece que... Vamos a ver, no fue solo esto. Ellos habían... Fue todo, no fue a su lado. Y luego habíamos... Habíamos conseguido un equipo, un equipo que de forma desinteresada, un arquitecto, un arqueólogo y una geóloga que de forma desinteresada vinieron... Miembros de Promonumenta, un arquitecto, a través de la plataforma, amigos de la plataforma y amigos nuestros, conseguimos una plataforma desinteresada. O sea, dentro de la plataforma hicimos un grupo multidisciplinar de personas, un arquitecto, una geóloga y un arqueólogo. Y un arqueólogo. Que son miembros de Promonumenta también y de la plataforma. Y han colaborado desinteresadamente en hacer un proyecto, un plan director para unas obras de consolidación urgentes, sobre todo. O sea, aquí hay un gran problema que es donde está situado el castillo. Porque el castillo, si luego lo vemos desde el otro lado... Desde abajo impresiona mucho. No está al límite del cerro. Está un paso más allá del límite del cerro. Hay parte del castillo que está en el aire, literalmente. Y está socavando, socavando. El río es muy próximo, como lo veremos, muy próximo al cerro. También parece ser una de las cuestiones interesantes que el río y por el terreno, el agua va comiendo el cerro. Esta es muy porosa, es una arcilla muy... y es una de las complicaciones. Como la geóloga, solo el estudio de consolidación del cerro, calculaba ella más de 25.000 euros. Solo el estudio del cerro, sin intervenir en la piedra todavía. Bueno, es la dificultad de la obra de este castillo. Y ahora, con que se hagan un poquito aquí, se ve un lateral. Pero yo creo que lo más importante se verá desde abajo. Bueno, os comento también, al margen, para que veáis de dónde viene un poquitín. Ese plan director, en esa reunión en Sarracín, ese plan director, elaborado por Promonumento en la plataforma, fue entregado directamente al director general de Pacino. Directamente, vamos a ver, se les puso encima de la mesa y al arquitecto... ¿Cómo se hacen las cosas? Un par de vinos y esto es lo que hay. Entonces, vamos a ver, se entrega ese plan director y casuísticamente o casualmente coincidió con la entrega al queja del procurador, lo hicimos también un poco coordinados y con un derrumbe que se produjo en el lado... Bueno, lo del derrumbe no tuvimos nada que ver. Yo junto con Emilio Gancedo, del Diario de León, dimos suficientemente caña. Emilio está muy concienciado con estos temas. El derrumbe fue importante, no sé si recordáis hace un par de años... Sí, fue importante, entonces dimos suficiente caña a la prensa para que efectivamente se fijaran... Entonces, yo creo que eso fue el detonante ya de... Que si lo sé, lo hacemos antes, David Gustavo. Sí, la curiosidad del castillo, que eso lo hace único en España. Bueno, vamos a ver, hay una curiosidad... Nos pegamos por hablar, pero bueno. Yo creo que lo explica mejor Javi, la curiosidad del castillo. Javi sabe de la planta en esbástica. De la planta en esbástica. Al final un castillo se adapta en el cerro en el que está, entonces plantas distintas, pues todos los castillos. Entonces, ¿por qué esta es especial? Bueno, si se fijan... La planta dicen que es en esbástica. Además la descubrió... Bueno, esto lo desarrolló el mismo arquitecto que luego hizo la obra, Fernando Coch. Bueno, pues lo que se opina es que la planta en esbástica... Vemos que tiene una serie de torretillas en las esquinas, pero no están en las esquinas exactamente como todos los castillos, ¿no? Lo que hacen... Porque ahí habría otra torre que se derrumbó en los 70. Lo que hace es... Es un antecedente de los castillos artilleros. Es el precursor o un intento de hacer un castillo artillero. La diferencia fundamental entre los castillos previos y los castillos de artillería, que veremos un buen ejemplo en Grajal, es que los muros de los castillos artilleros han de soportar impactos de balas, de bolas, de cañón. Y evitar sus propios impactos. Por ejemplo, en Grazada hay huecos que... De los propios. Claro. No basta con tener un muro. Por las dos cosas. Por arquitectura, buscan figuras. Un ejemplo magnífico es el de la ciudad de Almeida, que es como una estrella. O bien por su arquitectura, o bien por la protección de tierra, de túmulos de tierra dentro de los muros, defienden mejor esos impactos de bolas de cañón. Hasta ese momento, bueno, pues para defenderse de flechas, lanzas y tal, un muro de piedra era suficiente. Estos son los primeros, no sé si llamarlo experimentos o intentos de hacer castillos que soporten artillería. Tiene mucha bóveda por dentro. La bóveda está preparada para soportar impactos desde arriba. Es un ejemplo que si no me equivoco es un ejemplo ya único en España. Con esta planta de esvástica, lo poco que queda de él o lo mucho, es único. Es único en España y en Europa, creemos. O sea, que simplemente por esa planta de esvástica yo creo que es suficiente motivo como para reivindicar y ponerlo en valor. Es algo excepcional. Excepcional en España. O sea, no sabemos lo que tenemos. Y lo tenemos aquí en León. Y no sabemos lo que tenemos. El que tiene experiencia. Dentro de las torrecillas y dentro. Lo que explican las bóvedas es que aguantan mejor el impacto de un proyectil desde la vértica. Es un soporte de fuerzas en lugar de ser una plataforma recta. Eso es, ya apunta un estudio preparado para la artillería. Si ven las torres, pueden cubrir el franco de esta fachada sin que haya un espacio que quede sin poder estar ahí. Porque vayas a dar a tu propio castillo en Grajal desde una torre, la somas por una de las troneras y ves la torre de frente tuya. Ahí no puedes disparar porque vas a dar a tu propio gasto. Aquí no pasa eso. Entonces, son estudios, son pruebas que se hacen arquitectónicamente para preparar los castillos a una nueva forma de guerra. Que, claro, antes los castillos más medievales tienen sus almenas. Grajal todavía conserva almenas, ya son un poco decorativas más que prácticas. Y... Sí, porque Grajal, aunque es un castillo artillero, nunca se hizo con los artilleros. Todavía, todavía... Fue un capricho, más bien. Todavía tiene herencia de castillos más medievales. Sí, claro. Y este, pues es una prueba, pues igual, muy antigua. Esto es una cosa rara, sin razón, porque aquí tampoco, en la época en la que se construyen, no sé qué sentido tiene construir una cosa tan avanzada. Porque ya se estaban casi abandonando. Claro, ya. O siglos después se empiezan a abandonar y... Oye, nada más una pregunta. La forma, vamos, la base en esvástica o la construcción, ¿quieres refirir a la Zeta o... Igual que la esvástica nazi. Eso, o sea, una forma... O romana, la romana. Había aquí otra torre como esta, más o menos. Sí, pero no hacia aquí. Para el otro lado. Y esa torre cubría... Esa torre de aquí cubría el franco de la fachada de ahí. Luego allá había otra que cubría... Y no se molestaban entre ellas. ¿Y cómo es eso de que dices que disparaban y a ver, para que no... ¿Cómo lo hiciste? Para que... Para que no se molestaban entre ellas. No se molestaban entre ellas. Bueno, las cosas que se están... Porque no se molestaban entre ellas. Son todas las técnicas, las... Y eso... Y eso, que solamente, sí. Bueno, había... Gracias. 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 Los patrocinadores eran dos hermanos. Uno que era José de Modino y otro Margarita. José era un oficial carlista, estuvo si illado en Francia o cuando volvió el señor francés por el conocimiento del idioma? Muere con una fortuna y se hace por su hermano. Esta hermana muere también sin descendencia y deja la casa rectoral, reconstruye la iglesia con elementos de la iglesia anterior por eso están las lápidas y la casa electoral y la de ahí hay obras obras pías y becas para estudios y esos son los señores y no hay mucho si se fija en la entrada hay una inscripción de Margarita pone que es natural es nacida y no hay mucho no hay mucho el castillo que ahí estaba la puerta veis la gran hornacina las puertas se ponían en lugares inaccesibles porque eran castillos defensivos entonces se ponían en partes bastante indefensibles aprovechaban los terrenos escarpados para eso pero aquella es la puerta principal del castillo y por ahí veis los restos de muralla allí veis un derrumbe que está fijaros como está derosonao el lotero y por aquí todo eso lo está ahora dando el río si nos asomamos desde aquí vemos como el río está ahora dando todo el lotero y el derrumbe se produjo y el derrumbe se produjo del lateral de una de las esquinas que se ve ahí de esta esquina de acá es donde se produjo el derrumbe que cayó todo al río estamos esperando por parte de confederación hidrográfica nos han dicho que sí que la orden está dada de que desviene el cauce del río y no lo estén empujando porque es que ¿sabéis lo que pasa? que están empujando el río hago plantación de chopo sigo empujando más acá entonces estamos erosionando la base del castillo el lotero donde está sentado y si nos acercamos allí lo vemos claramente como el río está echado encima del lotero y como el castillo el peligro que tiene de derrumbarse entonces vemos lo que ha hecho Patrimonio que ha sido acordonarlo pero claro estéticamente esto es una obra provisional estéticamente no es lo más bonito para ello hay que hacer dos acciones fundamentales o sea desviar el cauce del río y consolidar de alguna manera el cerro entonces claro es una inversión grandísima y bueno esperamos conseguirlo algún día aquel es el pabellón por río el frontón entonces es curioso que que desde la junta vecina o sea vamos a ver si intervengo urbanísticamente sobre los terrenos donados pero el castillo no es bien no es el muerto se te ha donado todo el paquete y como tal tú como propietario tienes el derecho por ser un bien de interés cultural de su conservación y su mantenimiento pero bueno nos han desentendido olímpicamente pero eso será que el pueblo no le interesa que no le interesa pero es que como les dijimos en una reunión que tuvimos con el ayuntamiento que el mismo alcalde que está actualmente hasta hace un año fue el presidente de la junta vecinal también le dijimos es muy bonito que se intervenga urbanísticamente sobre todo todo lo cedido es mío digo pero igual no les interesa que se arregle y quede bien y luego que venga mucha gente no, no lo que no les interesa es nada es que me quedo en mi poltrona y no me molesto nada claro y después me voy quejando de que los pueblos están muriendo típico de pueblo típico de pueblo y en vez de dejarme ayudar en los pueblos hay que darles algún argumento como las negociaciones que tienen que ganar si no no hay nada que hacer pero vamos a ver la vista yo creo que es espectacular el castillo merece la pena la ubicación por todo lo que os hemos contado y queremos que es un referente turístico y sobre todo iniciando la ruta que quieren abrir ahora la fea liébana la ruta alternativa del carmino santiago es un componente importantísimo que me va a pasar porque no lo ayuda no lo puede no lo puede muy muy preparada muy preparada para acortar a pendientes a pendientes o baile a si señor ¿y esa iglesia? ¿y esa iglesia? ¿claro? Gracias. ...socio de honor de hace dos años, que ha luchado por rehabilitar este patrimonio junto a nosotros y seguirá luchando hasta el día... ...hasta después de la ronda. Y nosotros con él. Eso, eso. Yo me he agradecido de Promorumenta porque fue la primera china que se puso aquí fue Promorumenta. Que a raíz de este... Estaba de presidente este... Vito Ferrero. Y un día vino como ustedes, ese es un sabio de cosas, de patrimonio, de iglesias, sabe la hostia. Debió de estar estudiando pamarista con uno de mi pueblo, este pueblo tal y claro, con eso, pues yo como con ustedes, bien y tal. ¿Y cómo está esto? Pues estaba, bueno, un desastre, desastre y tal. Y venga él, dice, movía la cabeza así, dice, yo tengo una persona conocida, dice, pero... José Luis Alonso, Antonio Alonso Cortés, un hombre que era muy trabajador, pero era problemático, se le juntaban los cables y te llevaba a contenciosos y más. Y me pasó todo eso. Y me pasó todo eso, pero... Pero Promorumenta la metió al final, palacio. Sí, no. Le dije, mándamele, que ningún perdido se pierde. Aquí me parece un día, caiendo los papeles, así ya bastante deteriorado el pobre, caiendo los papeles. Hombre, ¿qué tal está usted? ¿Qué tienen aquí ustedes? Digo, pues tenemos estas cosas, palacios, iglesias, es un pueblo histórico y tal. Pero estamos un poco abandonados por estas cosas que no... Entonces no sabíamos ni de quién era esto, ¿eh? Hombre, pues es que hay un abandono, porque él es de Quimera, él quiere zarzar, se engancha con Dios. Y los dueños, digo, no sé, había una familia en León y tal, pero no hay manera. Bueno, en ese intervalo yo fui a ver las últimas voluntades a Madrid, sobre este palacio, donde empezó el rollo este. Y ya pues allí me dieron una pista en Medina de Pomar, que estaba una señora, que esos antiguos se descendían de aquí y tal. Bueno, empecé allí a eso. Al mes o a los dos meses le dije a este señor dónde estaba un familiar descendiente de aquí. Al mes o a los meses, que ya no me acuerdo porque hace muchos años, me vienen pidiendo por favor que a ese señor le pare de ir a ese pueblo. Porque no les dejaba vivir ya. Cada dos días machacando a la puerta. Tenían una gestoría ellos o no sé qué. Bueno, y ya le tuvimos que cortar. Ya empezamos allí a guardar distancia. Bueno, pues a poco tiempo ya era gente muy buena. Empezamos con datos y lo arreglamos. Nos lo vendieron por seis pesetas al ayuntamiento. Una cosa simbólica, hicimos las escrituras. Y ya después, promorumenta, venían unos chicos jóvenes y chicas jóvenes. Los fines de semana, que era cuando no trabajaba con su mochila, les prohibí que traerían bocadillo. Que ya les daría yo un bocadillo en el bar. Venían aquí, me ayudaron a quitar las tartas de la entrada, que no se podía entrar. Estaban hasta... Tengo ahí una pequeña foto de entonces. Así de alta. Empezaban las chavalas con... Que alguna, cuando íbamos después a los jardines, que se llamaba el jardín de los olivos, tenía las mejores plantas medicinales de Europa aquí, estos. Pero ya estaba un poco deteriorado. Cada vez que te veía cortar una hierba determinada, las chavalas aquellas ponían el negrito en el cielo. No, por favor, esas hierbas. Esas cosas son muy bonitas. Bueno, a lo que voy, que empezaron a ayudarnos a esto. Empezamos a pedir subvenciones y nos han ido dando. Y hemos llegado a lo que estáis viendo. A hacer este palacio renacentista. Vida, darle vida, darle cosas. Para que podamos así conocer gente, ver la vida como era antiguamente. No solo pensar en todas estas cosas que nos están pasando, por desgracia. Hay que tirar un poco para atrás, donde se olvida uno de las cosas. Y nos gusta, yo me gusta vivir en mí. He estado 30 años en las Vascongadas. Pero cuando me jubilé, me vine ciego a mi pueblo. Y la mayor desilusión que llevé fue cuando vi esto abandonado. Todo esto, es que veis, es nuevo. Todo esto está roto todo. Y me metí en política que lo que menos se había soñado yo nunca era la política. Solo con el fin de... Porque los alcaldes que ha habido, diputación, junta, esto les resbalaba. Una vez me dijo a mí uno, que sé cómo se llama y todo. Bueno, si se cae, ya se han caído otros antes. A ver qué soluciones nos hacen. Ya se han caído otros antes, joder. Y porque se le ha muerto mi abuelo, mi padre me voy a morir yo. Ya no, hombre, cuando llegue el día. Bueno, dejemos los rollos estos aparte, pero ya os doy una entrada. ¿Cómo se llamaba, hombre? Esto, 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 eso no digo, como no digo de qué partido soy tampoco. Porque vienen picándote. ¿Qué partido eres? Del de Grajal. Que no te partieron de nada, pero soy de Grajal. Este palacio se hizo en el 1517, son los cimientos de otro del 1050. Este el hizo Hernando de Vega, una de las personas más poderosas de España en el siglo XVI. Este fue incluso embajador de Roma y virre de Sicilia, consejero de Carlos V, presidente de todas las órdenes de Santiago. Y este pueblo era un paraíso, estaba todo amurallado, tenía siete parroquias, tres abadías de monjes, que todos han ido sacando lo que han podido de este pueblo. Desde Mendizaba, que no les destruyó, hacer una reforma agraria, eso es una historia que, sí. Hasta, por último, unas monjitas que se fueron a Toledo, muy cariñosas y muy amables, que habían vivido de limosna, fueron expulsadas de Guatemala y las cogimos con todo el cariño del mundo a raíz de un monasterio que se había cargado Mendizaba. Vienen a ocupar el monasterio, el pueblo las ayuda, como tenían voto de pobreza, pues las habíamos dado, un carro paja, un obrero, íbamos un día a trabajar y tal. Pues se marchan a Toledo hace seis años y se cogen las tallas de la iglesia que no era de ellas y se las llevan. Fuimos todo el pueblo a Toledo, mandamos ahí un cisco, nos acorraló la policía, nos dieron de milagro. Bueno, bueno, tuve que coger dos autobuses y otra día a mi pueblo. Estas cosas nos pasan. Y los politiquillos, pues, ni nos recibieron ni una china, ¿eh? Esos al revés que promolumentan esos pueblos pequeños, pues, a ver si desaparecen para que no molestemos a la gente. Y estas cosas, esas monjas tenían, ese monasterio era de ellas particular, que antes de frayles franciscanos, habían hecho muchas cosas buenas en el pueblo. Aquellos frayles, sí, hicieron escuelas cooperativas, hicieron cofradías, incluso cuando por aquí se arrimó aquel José I Pepe Botella, que venía haciendo estragos, se salieron provisionalmente del monasterio para encabezar guerrillas, ¿eh? Y le hicieron emboscadas que tuvo que marchar. Y después vinieron estas santas y nos roban las tallas. Así funcionamos. Bueno, pues, a lo que iba. Aquí murió en este, en el otro palacio anterior, Reymundo de Borgoña, que os sonará, estaba casado con Doña Urraca, la hija de Alfonso VI. Entonces, esa nobleza era, pertenecía aquí, sin embargo, Alfonso VI sin vergüenza. Está enterrado en Sagún con cinco mujeres. Ese nos quitó los mercados, se encariñó con la abadía de Sagún. Y nos quitó los mercados, que los mercados se hacían en Grajal. Grajal era más importante que Sagún. Tenía siete parroquias, estaba todo amurallado. Bueno, palacios, castillos, era un pueblo importantísimo. Entonces, pues, no le desmangó. Nos llevó los mercados a Sagún. Y nos quitó los derechos de los ríos, que se les dio a los de Sagún. Porque tenía, los monjes de aquí tenían los derechos de los ríos. Esto que quería moler, tenía que pagar la maquila. Y después, ellos levantaban las comportas una vez al mes, y cogían todo el pescado de aquí, de Aguaduce. Este barbo, sanguí, las truchas, todo eso se vendía en esta plaza. Tenemos todavía un polígono en activo, que pone carra pesquera. Quiere decir carreta con pescado, que venían de Ezea y Valdeladoí, a vender el pescado en esta plaza de Grajal. Pues, eso está todo escrito, sí. Eso está todo escrito. Entonces, nos quita los mercados. Y todo lo que quería comprar, tenía que ir a Sagún ya. Y este pueblo, un bajón terrible. Pero lo que pasa, la venganza es terrible. La gente se unía del pueblo, iba en cuando en cuando, por la noche, y les tiraba la presa a los monjes, para que no pudieran coger el pescado. Hasta que nos escudieron, Doña Sancha, otra danzanta, doscientos sueldos de plata nos metió. Y ya prohibió usar el camino de carra pesquera. Nos quitó hasta el derecho un camino que está en el pueblo, el polígono, y nos lo desmangó todo. Nos han dado unas bofetadas, quitando ahora un poco estas cosillas, pero no nos van a zumbar. Queremos seguir viviendo. Bueno, mira, en esta plaza se hacían los mejores mercados de tierra de campos. Porque este es el primer pueblo, según viene ya de Madrid, que se entra en la provincia de León. Aquí está la divisoria de las tres provincias en este pueblo. Valladolid, Valencia y León. Y aquí se hacían los mejores mercados de tierra de campos. Porque como siempre estaban supervisados por la nobleza que se paseaba por aquí, y vendían los bueyes y las vacas, era el tué, que chocaban la mano, no había papeles. Y era de más garantía de esta tierra de campos. Incluso aquí se vendía toda la lana de las ovejas merinas, que tenemos una cañada, donde venían las tronumancias, que subían en la primavera, ya entraba verano, subían a comer a los picos de Europa, a la parte de ahí, de René, y por ahí. Y aprovechaban en Grajal, que era el pueblo más importante, esquilaban las ovejas, y aquí se recuperaban todos los almacenes, y después lo que sobraba lo llevaban a Santander, que era el puerto más cercano, y ya los portaban para toda Europa. Y esto funcionaba así. Ahora vamos, ¿queréis ver cosillas de por aquí? Sí, sí, sí. Pero esto es un aljib, es invento de los árabes para guardar el agua. Entonces, pues, hacían los palacios a cuatro aguas, ahí vemos las gárgalas, que es garganta, donde vertía el agua aquí. Y el agua del cielo es un agua muy buena, porque es agua destilada, y no lo tiene que dar ni la luz ni el aire, no tiene defensa, y por eso aquí abajo está el hueco, donde se conservaba el agua, siempre potable. Yo, mi madre, en parte de este, me acuerdo que siempre cogía el agua de las goteras, para hacer los garbancos, porque es un agua blanda. Pues entonces ellos es el agua que usaban para ducharse, para lavar, para beber, bueno, para todo lo que se usaba. Todo esto, como veis, hemos recuperado todo, esto estaba aplastado, el piso todo es nuevo, porque cuando lo abandonaron, pasó de la nobleza a un administrador. Cuando lo abandonaron, esto se llenó de agua, por la porquería, y un desagüe que tiene se tapó. Y claro, aquí llena mucho, hoy mismo hemos estado a tres o cuatro grados, bajo cero, pero hay veces que estamos a diez o doce grados, pues la piedra con el agua, la reventó toda. Pero la rompe esa agua. Así que lo hemos recuperado un poco, al estar todo húmedo, todas las cosas estas se desmoronó todo. Y ya pues lo hemos ido recuperando. Ahora subimos por ahí, damos una vuelta y bajamos por todo. Bueno, ya pasa el ave, ¿no ves un puente ahí? Sí, sí, sí. Pues allá al fondo se ve una torre, de un pueblo más como este que ha desaparecido, ya no vive nadie. Esto es de Valladolid, allí hay una torre mudéjar importantísima, con una iglesia. ¿Y cómo se llama el pueblo? La iglesia ya no hay nada. ¿Cómo se llama el pueblo? Villa Creces. Villa Creces. Era un pueblo, le conocí yo con unos doscientos vecinos. Pues íbamos a las fiestas, estábamos a tres kilómetros, íbamos por un camino de concentración, pues ya no vive nadie. Ese ya no da más guerra a nuestros políticos, esos ya están en paz de Dios. ¿Cuántos vecinos tiene Garzales? Doscientos quarenta. Esto hemos recuperado, todos estos artesonados, como veis tienen empalmes a la derecha, porque nos recomendó el arquitecto que se aprovechara la madera que se pudiera, porque es mejor que la que se pone ahora. Y ya pues ahí se ven los empalmes. Estos arriba ya lleva unos tensores, que va agarrado a una viga de Castilla. Y vamos haciendo lo que podemos. Aquí en el verano viene mucha gente. Ahora te digo, y vienen grupos de chavales. Ahora para Semana Santa, cuarenta ya han pedido. Pues duermen aquí, les pongo unas bombillas y unos tableros, y aquí pasan un fin de semana y tal. Eso, a ver estas tablas que veis ahí. ¿Alguna se ha venido ya? ¿Qué podía ser eso hace siglos? Eso se sigue usando ahora, ¿eh? Para hacer un vestido o algo. Pero con papeles, exactamente. Para hacer vestidos, un patrón. Eran los patrones para hacer las casullas. Y ahora lo hacen de papel marca. Pero bueno, hoy lo harán con los ordenadores, esas historias. No, eso no, no se me la paga. Entonces estos, como éramos ricos, lo hacían con madera de nogal, ya para toda la vida. Un patrón, ¿no? No, no. Esto no es un pino muy bueno, ¿eh? Esto es un pino. Sin embargo, ahí vamos a ver a otras estancias y tenemos la madera original, que es muy buena. No sabemos qué madera es, solo que es durísima y bien buenísima. No, no, no. No, no, no. 950 o por ahí. Que no lo sé de fijo, porque yo vi aquí una familia del administrador y yo ya me marché para las Vascongadas y ya cuando me enteré que ya no había nadie que estaba abandonado, pues ya estaba por allí. La última señora allí en aquel cuarto de allá, que creo que no sabía del cuarto. Qué bien. Debía estar la última, que se lo cedieron al servicio, ¿no? Ah, sí, sí. Y murió la última moradora en aquel cuarto de ese corredor al fondo. Tenían allí, sí, alguna familia de... No debía estar, que no debía salir de ese cuarto porque tenía muy mala movilidad. Mirad, estos artesonaos es lo mejor que tiene este palacio. Entonces esta nave, este artesonao es original, ¿eh? Esta madera se trajo de Cuba. ¡Ostras! Lo traían en las bodegas de los barcos de lastre, porque pesa mucho. Lo descargaban en Sevilla, era el puerto franco, y después se lo repartían para los nobles. Está garantizado por vida. Jamás lo entran las termitas, la polilla, la carcó... Ningún insecto lo ataca. ¿Por qué? Porque antes de traerlo a España, para no traer algún virus que infectara la madera de aquí, les obligaban a enfoscarlo en salinas, cubrirlo con sal. Y lo tenían mucho tiempo. Y parece ser que la sal lo seca, lo endurece, incluso cría un repelente, que los insectos lo rechazan. Y aquí está como el primer día. Nunca veis aquí ningún insecto, nada, nada. No está ni barnizado ni pintado. Está solo lavado con agua y jabón neutro, con un jabón de lagarto. No recomendó el arquitecto de Ramón Cañas, a Paricio, que se lavara con agua y jabón y con brocha, que no se lo dejáramos hacer a las empresas que emplean cepillos agresivos y lo quitan una película que tiene de protección. Y cogió unos chicos del pueblo, les dio una merienda, y con unas brochas y unos caballetes y eso, y se lavó los techos de estas naves. Y aquí está. Es una de las buenas maderas. Das un golpe en un trozo por ahí y ruge igual que una campana. Madera muy dura, muy buena. No sabe de qué. No sabe de qué. Llegamos a Europa, porque tenían los chicos desde el de alta mar. Y ya por eso vienen los chicos de Europa, porque decían eso. Ya llegamos a Europa. Ya qué bonito se está llevado. Sí. Sí. Esa parece un escena, ¿eh? Exactamente. Estaba como un... Con la criada, o el jardinero con la criada. A veces la vez que pasaba aquí en estas casas, esto era un... No, qué impunte. No podían explicar a la gente lo que nos enseñaron. No, no tiene que ver. Vamos de acuerdo, ya digo, ¿eh? No lo he leído. Siempre me lo han dicho el compañero. Van a bajar por la escalera de la servidumbre. No, no tiene que ver. en este... Coza, coza, coza lo que fuera. Aquí tengo por los mandatos. No, 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 no. ¿Una era una audiencia? ¿Al saqué algo? Ah, sí. Ah, sí. No, no. ¿En España? ¿Por qué es única? Porque tiene cinco esquinas y le falta una pa' cuatro. ¿Eh? Cinco esquinas y le falta uno pa' cuatro. ¡Pa' cuatro! No exagere usted, don Francisco. A ver, está clarísimo. Tiene cinco y le falta una para cuatro. Sí, es verdad, sí. Ya veo que pasáis. Bueno, os explico. El tejado es cuadrado, ya veis cuatro esquinas. Es una que sale para acá, que es la que está metida para adentro. Ahí viene el truco. Cuando subían con el proyecto de esta iglesia, que es una basílica, con la torre, quería que fuera todo junto. Y resulta que habían invadido la calle. Aquella esquina que veis allí arrancaba del medio de la calle. Con toda la cara dura. Pero aquí estaba la judería, en esta casa que tenemos. Donde estamos pisando estaban los judíos aquí que se habían hecho con versos en Grajal. Y entonces pararon la obra. Y dijo que por nada del mundo se invadía la calle. Que las calles son de todos. Y no tiene por qué aprovecharse ni la iglesia ni ningún particular. Después de bastante tiempo parada la obra, un arquitecto ideó la esquina que veis arriba incrustarla para adentro. Y claro, mirad este papel que os enseño. Es que esta esquina que vemos arriba está incrustada para adentro. Más o menos así. Muy ingenioso, don Francisco. Claro, se reproducen dos esquinas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Tiene cinco y le falta esta para cuatro. Muy en cuadrado. ¿Está claro? Vale. Vale, muy bien. Rubia, aquí tengo el libro. Vemos el sol desde que nace hasta que se mete. Y aquí estamos en la casa de Dios. La ley, la balanza, que es la que hace falta ahora. Y este también hace falta. La justicia. La justicia. En este país se mata poco y malo. Hay 240 y tantas soporturas. De la escalera que veis ahí, atrás, cada soportura. Esta es la de ladrillos, ¿no veis aquí? Sí. Una de canto. Hasta se atraviesa. Este que atraviesa, hasta otro que atraviesa. Esto levanta. Aquí hay una soportura. Aquí están enterrados todos los pueblos de este pueblo. Hasta que Isabel II dio la orden que se hicieran cementerios fuera de las iglesias por los problemas que había. Todo que moría aquí, le enterraban y le echaban un saco de cal viva. Y una vez al año venía el calero, llamaban. Un carro, un señor con un carro y un caballo, y limpiaban los pocos restos que quedaban. Hasta que en esa época, ya después, fue viernes. Y los nobles están enterrados allí. Ahí está la bajada de las soporturas. Hombre, claro, más cerca de ellos. Y ya hay unos canales que algunos están embalsamaos ahí dentro. Esta iglesia es una basílica. Está hecha en dos épocas. Del arco para allá es gótico. Ya veis, y esto está hecho más de 100 años después. Ese retablo es muy importante. El cura tiene todos los documentos de cómo se entregaron las tallas, en qué época y cuánto costaron. El oratorio de los nobles es aquella reja de arriba, que desde dentro se abren ventanales que tiene y se ve la misa, donde había misa. Y había una puerta ahí detrás de ese cristo. Subían los sacerdotes a darles la comunión. Para que ellos nunca estuvieran con la nobleza. Ahí vemos dos tallas. Bueno, ahora vamos un poco para adelante ya. Tenéis que tener cuidado en un banzo que hay aquí. Al subir no hay tanto peligro, pero al bajar. Y la mayoría están en estos canales. Aquí está la entrada de las sepulturas. Hay unos canales que están enterrados los descendientes de este palacio y del otro anterior. Algunos están embalsamaos. Una vez yo de Chabal se bajó, pero ya estos curas no dejan ya verlo ni nada. Y aquí está. Mira, esa pila Bautilmas es muy antigua. Esa es de cuando se bautizaba por inversión. Aquí cuando empezó el cristianismo. Muchos siglos tiene. Y donde ese señor que está mirando por abajo, ahí hay pinturas. No sabemos si esas son pinturas renacentistas. Si eso sería un pasadizo que pasaba para el palacio, que entonces no estaría este altar así de alto y sería fácil. Pero como no hay dinero para investigar, pues ahí está tapado todo. Mirad, la última dueña de este palacio de la izquierda es esa niña que está ahí con su abuelo. Esa es Tomasa de Borja. Está con su abuelo San Francisco de Borja, que fue misionero. Y fue jesuita compañero de aquel que es San Ignacio de Loyola, fundador. Aquel está con un niño que iba a ser sacerdote y este con su nieta. Estos fueron no sé qué y marcharon allá por las Filipinas o por allá de misioneros. Y esa chica, la mujer de Hernando de Vega, había hecho muchos favores a la iglesia cuando estaba de embajador en Roma. El papa Pablo no sé qué la dio a elegir lo que quisiera en su sala privada en agradecimiento a los favores que había hecho a la iglesia. Y esa chica que era la mujer, una de las mujeres que tuvo Hernando de Vega, que tuvo a Tomasa de Borja, bueno, varias. Entonces, todas las reliquias que tenía del papa, al morir, las donó a su parroquia. Y están en estos relicarios con aparatos de alarma y tal, que solo les vemos una vez al año. El día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Se baja el sacerdote porque son ochenta y tantas reliquias inventariadas todas preciosas. Hay cosas preciosas. Se baja en medio del altar y cada año nos saca una. Si es de ver, la vemos, la tocamos, una cruz santa con un estilla de la cruz de Cristo, maravillas hay. Y si es de besar, un brazo de no sé qué santo, de Santa Forón y tal, auténtico, se besa y eso funciona así. ¿Y dónde están los relicarios? Ahí, dentro de esas rejas de hierro. Allí, allí. Y esas solo se abren el día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Y ya hasta otro año, cerradas. Ha intentado gente verla, que han venido importantes. No han dejado a nadie. El cura no deja verlas a nadie. El escudo de armas, aquel escudo de armas de Grajal. No, no. No, es otro estilo de eso. Y aquí tenemos los santos, que hay un santo muy importante. Ahora han llevado hace poco, ese hueco para restaurante, y han llevado a León, una pequeña subvención. San Martín, que se está repartiendo la tapa con el pobre. Y los demás, San Miguel ese, que celebramos la fiesta el 8 de mayo. La Trinidad, un poco más arriba, que es una cosa muy importante. La veis ahí con el Cristo, la paloma arriba y tal. Y el Cristo, el lampado arriba, no sé qué Cristo es. Que en esta iglesia hay muchos Cristos, ¿eh? ¿Por qué? Porque la gente anduvo lista, antes de lo de Mendizaba, se habían corrido los rumores y pescaron los Cristos importantes de las siete parroquias que había y los guardaron. Están algunos más en un trastero ahí en la iglesia. Y cada dos o tres años, si se puede sacar una subvención, se saca y no le restauran. Ese calvario le restauraron hace cuatro años, tres años o así. Es una preciosidad, ¿eh? Mira la cara. ¿A las edades del hombre lo han llevado? No, otro que hay aquí, el Cristo de la Agonía. Medio inculcitos. Que hará 16 o 14, más o menos, y todo esto que veis lo han hecho ellas. Le saqué una subvención para un especialista que vino en pinturas y tal. Y todas las semanas venían dos días a la semana, por las tardes, dos o tres horas. Y él se las ordenaba. A una la mandaba a limpiar o esto, la otra la mandaba a rascar, la otra la mandaba a rascar. Todos, todos dorados y todo esto, todo esto lo han sacado. Y lo han hecho las mujeres de este pueblo sin costarlas una perra. En esta capilla dice la misa algún día ahora, porque la misa ahora en el invierno la dice el sacerdote en el convento de las monjas que nos robaron las tallas, porque la iglesia no era de ellas, ni las tallas. Pero como las llevaron, pues ya no hay que ser. En el invierno, como tiene calefacción, es una iglesia preciosa, pequeña, una maravilla. Vamos allí a misa los domingos. Gracias. 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 Gracias.